Hombre es personal, sicaria es. Valeria. No más. Un gringo. Sit down. ¿Y este quién es? Su nombre es Jabón. Él nos buscó. ¿Jabón? No mames. ¿Y lo trajiste para acá? ¿Así no más? Dice que tiene información. ¡Pendejo de mierda! No te das ni puta idea de quién es este güey. ¡Ya nos vio la cara! Valeria. Necesitamos servicios de inteligencia. Él puede ayudarnos. Más te vale que nos dé algo, porque si no... Luego de que mate a este vato, el que va es así, eres tú. ¡Nos! Esto es simple. I ask questions. You answer truthfully. Do not lie to me. Recently, we were protecting a friend in the mountains. Someone attacked us there. Who? Todo hongkawas, no being... En inglés pa'l gringo. I think it was the rival's cartel. Your turn, Blanquito. Who attacked us. It wasn't cartel. It was Mexican Special Forces. We found the bodies. Fuerzas especiales. Now, how would an outsider know there were Mexican Special Forces and not you? Maybe he was there. Estabas allá, bendijo. Tal vez estaba también allá. There were outsiders helping the Mexican Special Forces. Who were they? We... We heard them yelling to some in English. They were with the gringos, like him. No. American PMCs. A group called Shadow Company. Los vaqueros están trabajando con los mercenarios, güey. Esas pinches víboras. Sí, ves? Tenía razón. Fueron los gringos. Can you prove the Shadow Company even exists, imbécil? How can I prove this? What about you? What proof do you have? Previce mi pocillo. ¿Qué es eso? Shadow Company's insignia. Proof. Who leads Shadow Company? Give me a name. Philip Graves. Phil Graves. Llenar tumbas. Me gusta. This man, Graves. What does he want? He wants the missiles you're moving. ¿Y cómo sabe eso? No puedes conf... 取